Que dice esta noticia, Aldama y Delsi gestionaron una llamada de Ábalos a Maduro cuando se compraron los lingotes de oro. Esto ya, esto sí que es de Ábalos a Boreal. Porque Aldama gestionó la compra de 68 millones de dólares en oro, directamente, señor Vera. Lingotes de oro, sí. Y lo gestionó con Delsi Rodríguez y al parecer, pues Aldama gestionó una llamada de Ábalos con Maduro para hacer la operación del oro, que se utiliza mucho el oro para lavar también el dinero. Bueno, aquí lo que está comprobado, porque eso está comprobado por la UCO, no judicialmente, pero sí en el informe de la UCO, es que el señor Aldama tiene una relación muy estrecha con Delsi Rodríguez y que a Delsi la convence para comprar los 100 famosos 104 lingotes de oro, por ese valor que usted ha dicho, y no sabemos el oro ese para qué era. Hay quien presume, pero eso no está acreditado de momento, porque la investigación judicial no se ha llevado a eso, pero hay quien presume que todos esos lingotes de oro, ¿para qué? Pues que eran para pagar efectivamente las deudas que el régimen de Venezuela tenía con empresas españolas. Salió el caso de, parece que fue de, no me acuerdo ahora, de una de las empresas del ámbito del transporte, que salía en los informes de la UCO y también se presumía que el dinero que se debía a Europa, pero todo esto de momento son suposiciones. Lo que es evidente es que ahí había 40 maletas y que no sabemos que iban en las maletas y que el señor Aldama, que tenía una relación súper estrecha con Delsi Rodríguez, con quien también tenía una relación súper estrecha, Ábalos, y no es de extrañar porque Ábalos y Aldama, pues eran colegas. En fin, pues Aldama le pagaba el piso donde vivía su novia y el chaleque al que se iba de vacaciones y un montón de cosas más, ¿no? Todo esto está acreditado según un informe de la UCO y parece que también en el auto del juez. Todo eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que iba en las maletas? Algunos dicen, pues seguramente sería el oro. Bueno, esto de momento, que sepamos, es una especulación porque ni siquiera la UCO se ha atrevido a decir qué es lo que podía ir en esas maletas. ¿Que fueran vacías? Hombre, esto es súper extraño, es imposible, ¿no? Nadie se cree que va a venir aquí con 40 maletas y que van a ir vacías. Algo llevaría. Se está hablando incluso de que, bueno, la señora Delsi Rodríguez podría ser la banquera de esta trama. Bueno, sí, todo esto, evidentemente, son especulaciones. Pero lo que sí es cierto, relación súper estrecha de Aldama con Delsi, de Coldo con todos ellos y de Ábalos con Delsi y con Aldama. Eso está acreditado. Que le habían preparado un viaje, que le habían preparado una agenda de trabajo, que le habían preparado el hotel. Todo eso lo había hecho Aldama. Todo eso lo tenía trabajado. Y la señora Delsi Rodríguez venía a España para quedarse en España. Lo que pasa es que, en último momento, en fin, yo creo que desde el Ministerio de Exteriores le alertan a Sánchez y le dicen oye, pero esto es que nos vamos a meter en un follón de tres pares de narices porque esta señora no puede pisar suelo español. ¿Por qué? Porque hay una orden de búsqueda y captura en la Unión Europea para ella. Y entonces ahí es cuando se impide que, por lo menos para que entre y haga las visitas y que cumpla la agenda que tenía previsto y que se la había previsto el señor Aldama, que era el conseguidor de todo. El conseguidor de favores para Ábalos y el conseguidor de favores para los que, por otra parte, le pagaban. En ese caso, por ejemplo, era, y esto lo ha reconocido, Europa tenía contratado a Aldama para que le consiguiera el crédito por parte del gobierno.